de Felipe Fierro, de Tiempo.com.mx y de Puente Libre, Juárez. Brevemente también sobre el tema de las vacunas. Los Países Bajos, desde luego aquí incluimos el Reino Holandés, Noruega, Dinamarca, han suspendido provisionalmente la vacunación de Seneca, de AstraZeneca, porque encontraron reacciones mínimas, dicen ellos, pero por prudencia, la suspendieron. México hizo un precontrato de compra en esta firma o en estas vacunas de AstraZeneca por 74.4 millones. La pregunta es si usted tiene información al respecto por parte de Coespris y qué es lo que se va a hacer. Sí, ya hay una investigación de parte de los médicos nuestros, los especialistas, y afortunadamente se está validando la vacuna, es decir, no se considera riesgos en su aplicación. De todas maneras, mañana van a informar sobre este tema. Ya se sabe que estos posibles coágulos que se podrían crear con la vacuna no significan riesgo, peligro, pero ellos van a informar. Además, nos vamos a ajustar a lo que también emita como resolución la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, señor Presidente. En otro tema... Gracias. Gracias.